Hola, bienvenido. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ale, álcool! ¡Qué putia, maldita! ¡No como la naranja perronista, ¡es una maldita! ¡Ay, qué la bola! ¡Ajá! ¡Ven cómo me están tirando! ¡Ven a la guardia viendo, ah! ¡Qué bola! ¡Qué bola la guardia viendo! ...vergonzください. No lohem por eso. ¡Y esa muchacha! ¡Curido! ¡Aраителей! ¡Araителей, AmGurITED! ¡Ven, vamos a salir de este momento! ¡Ven, vamos a salir de este momento! ¡Ven! 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 Segunda tarde sulla Spelakah Gracias por ver el video.